Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento información sobre diabetes. El chocolate proviene de diabetes. Los polifenoles del chocolate tienen mucho que aporte. Una taza de chocolate caliente no solo te quitará el frío en una tarde lluviosa sino que también podría ayudarte a controlar enfermedades inflamatorias relacionadas con la obesidad. Concluyó un estudio en la Universidad Penn State. Joshua Lambert y otros científicos de Penn State descubrieron que ratones alimentados con una dieta alta en calorías presentaban menos inflamación si ingerían 10 cucharaditas de cacao al día como suplemento alimenticio. Los ratones mantuvieron este hábito durante 10 semanas para comprobar los resultados. No sorprendió la magnitud del efecto. No hubo un gran cambio en el peso pero sí una dramática reducción inflamatoria y de hígado graso expresó Lambert a Penn State. El estudio publicado en la revista European Journal of Nutrition reporta que los ratones alimentados con cacao presentan 27% menos de insulina en plasma que otros ratones indican una menor probabilidad de diabetes. Además los niveles de triglicéridos hepáticos disminuyen 32% indicadores de hígado graso. Los animales también dejaron de subir de peso tan rápidamente. Mientras que la inflamación ligada a la obesidad es un claro precursor de diversas enfermedades no está claro que la causa Lambert sostiene que el exceso de grasa podría activar señales inmunológicas que provoquen inflamación y que la coca, la cocoa podría desactivarlas. Por otro lado, también explica que la grasa interfiere con la habilidad del cuerpo para evitar que un componente bacterial conocido como endotoxina pase del intestino al torrente sanguíneo. La cocoa en este caso podría reforzar la barrera intestinal para prevenir el paso de la toxina. El polvo de cacao es bajo en grasas y en azúcar. Además contiene muchos polifenoles con acción similares al té verde y al vino, explicó Lambert a Penn State. Así que en vez de sentirse culpable, déjate consentir con una taza de chocolate. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.